¿Qué onda? Chules X, el día de hoy Estamos en 20 formas de eliminar al Warden 20 puntos débiles Hoy estamos en uno de esos especiales que estamos en directo Y también reaccionando Aquí tengo el chat que están saludando Están saludando ustedes, la están saludando Recuerden que pueden venir todos los días Entre fines, entre, entre Pelotudo, entre semana Pueden venir 6 de la tarde, hora México Vamos a reaccionar primero A 20 formas de eliminar al Warden, 20 puntos débiles De Miguel Gamer Que los de Miguel Gamer la verdad es que me gustan mucho Y están muy bien editados Y yo quiero saber como derrotar al Warden En el mundo de Minecraft 1.19 Vamos a verlo, denle like, suscríbanse Y empezamos con la reacción 20 formas de matar al Warden 20 formas de aniquilar, destruir, disolver, ejecutar Cepillar, aviolar, extinguir 20 formas de matar al Warden 20 formas de aniquilar, destruir, disolver Ejecutar, cepillar, aviolar, extinguir Embarazar, acabar, terminar Suprimir, decapitar, golosear Ahorcar, rinchar, inmolar Y o sacrificar Al mob más peligroso de Minecraft Te prometo Que más de una Nunca te la imaginaste Y quiero que pongas en los comentarios Cuál es tu favorita Y cuál es la más inútil La más random de todas La que digas Nah, te pasaste de loco con esa Mira, matar al Warden La forma más loca es agarrar una manzana dorada Encantada Y meterle de palazos Y matarlo Hasta matarlo Hasta matarlo, la neta Hola, Miguel Craft Te perdiste de toda la fase Literal Ya la acabamos Vamos a verlo Bueno, en realidad no te puedo escuchar Así que Comencemos Bueno, vamos a separar el desafío ¿Eh? No, no, no Creas una zona de agua La cual llenas con una obscena e indecente Cantidad de peces globo Cuando el Warden te persiga Lo llevas hacia ese charco de agua infectado Y aléjate lo suficiente Como para que no te detecte Y él, solo al escuchar los peces Se meterá en el agua Si la cantidad de peces globo Está en obscena como te pedí Se morirá en aproximadamente 90 segundos Número 2 Una forma muy segura de acabar con él Es usando pararrayos Pero, ¿por qué matas un guardien con...? ¿Por qué matas a un guardien, güey? Y un tridente con conductividad y lealtad Lealtad de lo que ella no tenía No tenía Le vas a tirar rayos Con pararrayos acomodados en diferentes sectores Ándele, le vas a tirar ya Que lleven hacia la superficie Hermano, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres hacer una película de rayos? ¿Quieres ser Thor? ¿Quieres ser Thor? Dímelo, güey Dime ¿Qué es eso? Uy, cuidado ¿Ese te dolió? Uy, eso pica Bienvenido Hermano, pero es que aparte está lloviendo, güey Ahora ya sabes quién manda aquí Número 3 Podrás asfixiarlos con... Bueno, bueno Ese de que ya sabes quién manda aquí Agarra el güey Se enoja Te lanza un rayo Estás muerto Estás muerto, güey Un árbol Esto es muy raro Pero funciona absurdamente bien Ya sea con uno de jungla Con un roble oscuro O un abeto gigante Lo puedes hacer Solo necesitas que entre en un pozo Con un bloque de altura Y hacerlo crecer Cuando él esté ahí Te alejas Y esperas a que se muera Número 4 Algo bien La verdad O sea, ahí te puedes morir Literal Estos van a superar El límite de entidades En un sector Y te vas a morir Haciendo Que cualquier cosa que caiga Reciba daño instantáneo De esta forma Solo necesitamos Que el guarden caiga sobre estas Y se va a hacer daño solito Qué rico Qué rico Así son las granjas de oro En... En Java, eh Así son Muchas son así Que tienen 4 zonas Con... Con los... Minecraft con los 24 Y les va haciendo daño A todos los Pigman Y se van cayendo Y te van dando experiencia Oro y todo eso La verdad es que la de oro Es una chulada en Java Eh, la verdad Es una chulada La torre de 21 bloques Esto es muy sencillo Y extremadamente útil Invocas al guarden Y cuando este aparece Haces una torre de 21 bloques De altura Luego desde arriba Le disparas Y le disparas Él quedará sin hacer nada Porque su ataque a distancia Cubre 20 bloques Por eso te dije 21 Entonces al guarden Solo le espera La dulce, dulce muerte Número 6 Así le voy a hacer Así le voy a hacer Es, eh La neta No es muy difícil Llevar al guarden Considera que él Te está persiguiendo Todo el tiempo Cuando llegue al nether En este lugar Todo lo matará Los hoglins Lo atacarán Luego de que él Los busque Pero... Pero por qué Los hoglins Lo atacarán en el grupo Imagínate Los homicidados Todo el nether Se lo va a querer cepillar Este lugar quizás sea Su punto débil Número 7 Hermano, pero... Lo van a matar Después de que se haya matado A 70 piglins Y a 70 hoglins Imagínate una granja de hierro Pero en una Ancient city Pero no matamos a los golems Estos se quedan aquí A vivir Y cuando muera uno Te va a aparecer otro Y otro Y así hasta que se mueran Todos los hoglins Recuerda que una granja de hierro Es sencilla Desde minecraft 1.14 Así que esto lo podrás hacer En 20 minutos De esta manera Podrás tener una ciudad En estado original Sin destruir Un solo bloque Pero pacificada Con el poder de los golems Pero lo malo Es que no activan Los guardes De ellos solos Para volar Pero ahora Lo podrás usar Para matar al guarden Llévalo a una zona Encerrada Una zona preparada No sin antes Colocar dispensadores Con cohetes Y dice Le vas a mostrar El mejor espectáculo De su vida Otro que el año nuevo Chino, guarden Número 9 Hermano Esa idea está muy chida Esa idea está muy chida Se va a tardar Como media hora En matarlo Pero está muy chida La idea Mira a este aldeano Piensas que él Seguramente no puede matar Al guarden Y eso es un error Él sí puede matar al guarden Solo necesitas que Creas en él Que haya como 100 Y que seas millonario Porque Le podés colocar Armaduras con espinas 3 ¿Cómo lo haces? Bueno, es fácil Con un dispenser Lo tenés encerrado Dispenser Armadura Y le colocas casco ¿Qué hace el vato? ¿Qué hace el vato? ¿Qué hace el vato? Así como con 100 aldeanos Una locura Como te dije Funciona Ahí le va a pegar Así que también Podrías colocarle Protección 4 Hermano Esto es caro Lo sé Pero funciona Pero a ver ¿Cómo funciona? Bastante divertido Intentar Ah, bueno Que sí lo hizo Que sí O sea, se quedó ahí media hora Esperando a que le dieran Con espinas Pero se van a morir Como 77 De tus 100 aldeanos Número 10 Otro de sus puntos débiles Es la tela de araña Él Porque no puede caminar En este bloque Esto es ideal Para que le des flechazos Le pegue con la espada Le des un tridentazo Ballesta Le des un tolazo Lo que quieras Número 11 Utiliza la caña de pescar Desde una altura Lo elevas Y luego no dejas caer Lo elevas Y lo dejas caer Hasta que se muera de caída Esto es más eficiente Y fácil en Bedrock Pero el jaba También funciona Número 12 Los golems de nieve Estos no son difíciles de hacer De hecho son económicos Si sabes hacer Nieve infinita Así que podría Agarras una 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 de nieve Agarras Una Si una de nieve Una granjita de nieve Ahí te quedas como media hora FK Minando nieve Tucu 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 Agarras Haces los bloques Y te haces Como aquí ven en el video Como 77 golems de nieve Y ya te los llevas Con riendas O con lo que quieras Pero Pero que les pegue una vez Y todos le van a empezar A dispararte Y vas a hacer un ejército Que lo mate por ti No te mentiré Se hará un poco un caos Porque se van a pelear Entre ellos Pero te recomiendo Que lo hagas Aunque sea una vez Las risas están aseguradas Número 13 El guarden No recibe efectos contrarios De pociones Como los no muertos A él Le afecta como a nosotros Ajá Eso quiere decir Que la poción de daño Le hace daño Llenalo de pociones De daño Combinalo con veneno Usa el aliento de dragón Para hacer pociones de aria Usa la alquimia A tu favor Es buena idea Pero no vale la pena En un guarden Número 14 El guarden A partir de ahora Tendrá un nuevo enemigo Hermano What the fuck Pero o sea Esto lo cortó ¿No? Esto lo cortó O sea Fueron como 5 segundos No lo va a matar Tan rápido Y trae hoglins Y ya está El guarden No lo va a matar Tan rápido Fueron como 5 segundos De clip No, no, no Esto está cortado Esto está cortado Pero si lo matas Si lo matas Sin problema Un nuevo enemigo Número 15 Con 5 sólings Lo matas Invoca el wizard En la ancient city En esta pelea Invoca el guarden No existe la forma Que gane el guarden Pero el líder De los no muertos Quedará débil Y ahí Tienes un doble trofeo Porque luego De que el guarden muera Podrías ir a matar El wither fácilmente Y ya Y tener la estrella Haces un 2 por 1 Número 16 Hablando del wither Icon Y Pues el catalizador Gratis papá Gratis ¿Por qué no utilizamos Sus rosas? Colocalas alrededor De un shrieker En un perímetro De 8 bloques Para que se haga daño Luego de invocarlo Verás que el guarden Empieza a recibir daño De forma periódica Hasta que Encuentra la muerte Número 17 Posiblemente El bloque más útil Para debilitar al guarden Sea el bloque de miel Ya que basta Con que este se pare encima Para que no salga A poco de altura Ni siquiera necesita Que sea un bloque Para que se quede pegado Anclado Y ya no sale Ya no sale el boludo Luego de ahí Vos a la distancia Por ejemplo 21 bloques Le podrás Disparar con una ballesta Con un arco Tridentazo O sea Es literalmente Meterlo en un ¿Cómo dice? En un hoyo Sin salida Y ya con eso Pero no creo que hay gente Trayhard Que en una serie De survival Diga Ah mira Pum Voy a poner 70 mil bloques De miel En una Ancient city Para matar a todos Los guardens No, no manches No, yo creo que Yo creo que eso ya es Para los que Ya llevan como 50 años Con su mundo Llevan 70 guardens Y ya dice Ah, lo voy a matar así Y ya Número 18 Puedes hacer un elevador Para hacer un insta kill Al guarden Pero te aviso Que esto no es fácil Pero por qué Pero por qué Le ibas a hacer Un ascensor al guarden Adiós guarden Ahí nos vemos Fium Y va quedando Fium Y está muerto No Qué onda El elevador Según calculamos En nuestros laboratorios Luego de un lado Trabajo de 20 matemáticos Sigamos en la conclusión Que necesitas Una altura aproximada De 256 bloques Pero cuando caiga Tiene que hacerlo Arriba de un bloque De dripstone Puntiaguda Y voilà Tendrás un insta kill Al guarden Está bien Está bien Está bien El guarden Es que el guarden Como dijeron Moyak No está hecho Para que lo mates ¿No? Pero What the fuck Acaba después De los dos videos Pero si lo logras Lo podrás matar En segundos 250 No sé cuántos bloques Toma una armadura Que tenga protección Contra las explosiones Ajá Y agarra Nueve nexos De reaparición El que va en el nether ¿Viste? El que si tocas en el over Bueno explota Ese Y lánzate Como un loco Contra el guarden A este lo matarás Y vos sobrevivirás Por tu armadura Pero igual Ah o sea no te haces daño Que vengas con un poco de comida ¿No? Para regenerarte la salud Pero el guarden No lo podrá creer Número 20 Lo mató de dos ¿Cuánto daño hace El este Del ¿Cuánto daño hace? ¿Lo mató de dos? Recuerda que las Ancient Cities Están en capas negativas Algo muy épico Sería que hagas un pozo Hasta la bedrock Pero Que no te detengas ahí Lo épico será que Vas a empezar a eliminar La bedrock Ah vas a romper la bedrock Y aquí Tienes la forma de hacerlo O sea como Literalmente Como en el Como en el Como en el Como en el Techo del Del nether Igualito Literal Igualito Solo que se caiga Una No manches Pero usted está Se rompe así Uno por uno Vale Si algún dato No lo sabías Déjame ahora Un buen Buen like Y comenta Es que Es que Hermano Ahorita vamos a hablar De este video Estuvo muy random Pero estuvo muy muy random Hermano Normal Normal No manches Está loquísimo El Miguel Gamer Ahorita hablamos De esto Para no perderte De nada Y Yo me despido Dejándote Este video Las 25 cosas Que cambiaron En minecraft Para siempre 25 cambios Que modificó Permanentemente Vale 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 Si está bien Miguel Gamer Güey Yo pensaba que este video Me iba a enseñar la forma natural De matar al guarden ¿Qué pasó Güey Nada O sea Me enseñó como 27 mil Formas de eliminar al guarden Pero Todas Todas bien raras Pues muchas gracias Miguel Gamer Te juro Te juro En algún momento Voy a agarrar Y cuando tenga más subs Te voy a mandar un mensaje Güey Por Twitter Mira Maté al guarden Como una de tus formas De tu video Lo voy a hacer Voy a hacer La forma de matar al guarden Con el Con el elevador Ya Aquí queda la promesa Aquí Queda la promesa Perfecto Aquí queda la promesa Muchas gracias Chules X Por haber ido conmigo Muchas gracias Por reaccionar Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bye